Y hoy nos vamos a colar en un cine mientras está cerrado Cállate tío, que hay un segurata ahí Me cago en la maldita leche, ¿ahora qué hacemos? Pues hay que distraerlo Bueno, tranquilos, yo tengo un plan Os adelanto que ha sido el mejor día de nuestras vidas Hemos tenido un cine gigante para nosotros solos Y la hemos liado al máximo Robando palomitas, chuches, usando las pantallas Conduciendo carritos de limpieza Cogiendo packs enormes Y colándonos en la parte más oculta del cine Descubriendo un gran misterio Pero no todo ha sido tan divertido Había un guardia de seguridad que nos estaba persiguiendo Todo el rato, apagando luces, espiándonos Y encerrándonos en sala ¿Nos pillará? ¿Conseguiremos escapar? ¿Qué pasará? Quedarás hasta el final del vídeo Porque es brutal Tranquilos, tengo dos chalecos reflejantes Así que lo que podemos hacer es decirle que vamos a trabajar ¿Pero qué dices? Eso nunca funciona Yo no digo ese pantalero, se ha roto un bate ¿Pero qué dices? ¿Cómo se va a romper un batean o un maldito cine, tío? ¿Qué dices que se ha roto la pantalla o lo que sea? También es verdad, tío, es un tínet Buena idea Entonces, ¿qué viene conmigo? Yo no Yo tampoco, yo me quedo con el altar Lo siento muchísimo ¿Tú vienes conmigo? ¿Vienes conmigo, no? Evidentemente voy contigo, Guilleve Yo no te voy a dejar solo Pues toma, tío, vamos a ponernos todo esto Estás totalmente locos, chavales ¿Pero qué? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo estoy? El guardia de seguridad literalmente va a llevar a la policía Sí, sí, sí Pero nosotros ya vamos a estar dentro Y tú no vas a poder entrar, tonto Madre mía, estas son muy malas ideas Es que no se lo van a tragar Y al final los van a acabar pillando Y ese guardia de seguridad parece ser bastante peligroso Estoy súper nervioso ¿Lo conseguirán o no? Desearnos suerte, ¿vale? ¿Sí o no? Suerte, 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 suerte Suerte, suerte, suerte ¡Hola, Natalia! ¿Cómo les pillo? Vamos, vamos a flipar Buenos días ¿Dónde vais? ¿Quién soy? Mira, pues somos fontaneros que nos he llamado Rosa ¿Fontan qué? ¿Fontaneros? ¿Fontaneros? Sí, tenemos que desatascar unas tuberías Se ve que ha habido alguna fuga en la sala 8 ¿En la sala 8? Sí, sí, sí Hemos hablado con Rosa ¿Con Rosa? La nueva gerente Ha empezado hoy ¿Ha empezado hoy? Sí No me suena a mí, ¿eh? Vale, para que veáis que absolutamente todo esto es real Y carasen absolutamente toda la gente que hay en el centro comercial Todo lleno de gente Estoy muy nervioso Cualquiera que nos ve y nos reconozca Puede empezar a decir Sí, porque son youtubers Y ya está, y ya está Y el plan se va al pifio De hecho, si nos puedes dejar pasar ya, por favor ¿Se sorprende? Sí, 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 sí Demos bastante prisa, la verdad ¿Qué tal? Pero... No la liéis, ¿eh? No, no, no Lo respeto, respeto a los trabajadores ¿Les está abriendo la puerta? ¡Les está abriendo la puerta, Natalia! ¡Les está abriendo la puerta! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Está dentro de la tira! ¡Está slipando! ¡Está slipando, chavales! Vamos a... Ya, aquí de izquierda Sí, vamos a... ¿Qué es de ahí? Vamos a correr En tres, dos, uno ¡Vale! ¡Sí! ¡Qué locura! O sea, estamos en un cine Solo para nosotros O sea, what? Es literalmente el sueño de cualquiera Pero lo que sí que he pensado Es que llevo un portátil en la mochila Y a lo mejor después Si encontramos la sala Vamos a ir con el ordenador Y con un cable Lo vamos a conectar Y vamos a poner lo que queramos En las pantallas Así que no olvidéis Quedaros hasta el final del vídeo Pero antes de entrar al cine ¿Qué es lo que hay que hacer, Guillermo? ¡Ir a comprar palomitas! ¡Pero en este caso no las compramos! ¡Vamos! ¡Vamos a comer todas las palomitas! ¡Salvamos! ¡Una, una, dos! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay un montonazo de cosas! ¡Hay palomitas! ¡Hay muchísimas patatas! ¡Hay bebida! ¡Hay un montón de cosas, tío! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Para, para, para, para Que nos va a pillar ¡No sé! ¡No! ¡Para, para, tío! ¡Salvamos! ¡Eh, tú! ¡Si comes palomitas! ¡Yo lo que quiero son patatas! ¡Mira, mira! ¡O sea, que ves que me he corado! ¡Mira! ¡Mirre lo que hago! ¡Oh! ¡No me voy! ¡Mirre, me voy! ¡Aquí haces! ¡Aquí haces! ¡Mirre lo que hago! ¡Mirre lo que hago! ¡Mirre lo que hago! ¡Mirre lo que hago! ¿Cómo que salve aquí? ¡Yo me quedo aquí, bro! Es que ¿qué están haciendo, Natalia? ¡Llevan ahí mi guía ahora! Llevan ahí un montón de rato ¿Qué están haciendo? A ver si los han pillado y los están interrogando ¡Oh, no! ¡O están viendo una película, Natalia! ¡Sin nosotros! ¿Tú crees que les van a encender ahí la pantalla como si nada? Que yo creo que los han raptado y nos van a pillar y a lo mejor nos están vigilando por las cámaras Pues yo personalmente creo que están ahí dentro viendo una maldita película sin nosotros Quedaros hasta el final, chicos Suscribiros al canal que es total porque totalmente gratis y es súper mega ultra importante Pulsando este botón si queréis que hagamos más cosas de estas que son súper mega ultra chulas ¿Y cuántos likes, Natalia? ¡Cincuenta mil pedazo de likes! Una cosa que nadie ha hecho colarnos en un cine totalmente cerrado ¿Qué estará pasando ahí? No No Sí En un cine tienen que haber lucha ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, creo que sé dónde está la maldita entonces creo que lo sé No, no, no Sí 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 ¿No? ¡Sí! ¡Cuchas impedidas, tío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para, tío! ¡Para, tío! ¡Qué hombre! ¡Está súper buena, tío! ¡Mirad! ¡Incluso han abierto esta maldita cafetería entera! Vale, Natalia pasamos como si nada ¡Lalalalalala! ¿Qué vas a pedir, mi amor? Yo aire Nos está ya viendo un señor justamente por ahí Bueno, voy a dejar la cámara aquí como si nada estuviera pasando Está atendiendo a otra persona Sí Vale, Natalia pedimos un gofre Sí Sí, con un poco de té Sí Sí Un agua Sí Yo tengo mucho calor Sí, yo también tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo calor Sí, la verdad es que sí ¿Tú crees que damos el café? Bueno, es... A ver, es que somos los malditos únicos en la maldita cafetería Es que no hay absolutamente nadie, Natalia Con una maleta No Marta ¿Natalia? Pero qué liada, vale, escúchame ¿Cómo nos metemos aquí dentro? Vale, qué pienso Vale, tío Vamos a pensar, vamos a pensar Nosotros hemos pasado como fontaneros Ellos pueden pasar como trabajadores Así que ponte la maldita barra ahora mismo a buscar porque a lo mejor hay algún traje ¡Claro, es verdad! A lo mejor hay... Vale, vale, vale De verdad, tío Es que lo tengo que pensar yo todo siempre, tío Siempre, siempre, siempre Busta, busta, busta Por aquí, abajo, por ahí Esto no, esto es para hacer palo No, no No, bro, hay tío, hay Hay uno O dos O tres ¿Cuántos hay? Sí Tío, somos los mejores Acabamos de hacer que puedan entrar estos dos aquí adentro Vamos a llamarlos por videoarmada ya Me está llamando aquí, tío Me está llamando aquí ¿Qué pasa, tío? Mira, mira Aquí comiendo unos patatas en el cine No me lo quiero Esto es dentro del maldito cine Yo también Yo quiero ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos, tío? Por favor ¿No habéis entrado aún? No Estamos en una cafetería de aquí al lado No hay nadie Es que no, no, no No hay nadie ¿Qué hacemos, tío? No hay nadie ¿Qué hacemos, tío? No hay nadie ¿Qué hacemos, tío? No hay nadie Escúchame, ya puedes abrir la puerta Si no, te voy a pegar una paniza Uy, qué miedo Escúchame, pídeme perdón y te ayudo a pasar Vale, vale, vale Natalia, da igual Perdón Queremos entrar al maldito cine y hacer un montón de cosas Los suscriptores lo están pidiendo Han dejado su pedazo y se van a quedar hasta el final Guille, por favor Venga, va Os voy a ayudar Escúchame una cosa Tengo un plan, ¿vale? Porque como somos los mejores Hemos encontrado otro método para poder pasar aquí dentro ¿Pero cómo vamos a pasar si no tenemos chalecos como vosotros? Guille, escúchame Ahora cuando se quede el guardia de seguridad Os pasaré esto por ahí Que es un polo de trabajadores Vale, vale, vale Nosotros queremos los nuevos trabajadores del cinesa Pero yo no sé trabajar en el cinesa Da igual Natalia, tú ponte ahí, hola, buena Lo que voy a hacer es ponerlo en esta mochila que hay aquí dentro Y ya la voy a tirar Así súper fuerte a vuestras manos, ¿entendido? Vale, vale, perfecto, Guille Venga, te esperamos en la puerta Venga, venga, chao, chao, chao Uy, qué loco ¡Una mierda! Yo soy muy patosa, ¿eh? Da igual, tú no pasa nada Tú haz palomitas como yo Y sígueme el rollo Y ya está, ¿vale? Nos vamos a colar en el cine Pero hay un problema El maldito no haya de seguridad Con cuidado, con cuidado, con cuidado, Franela, tío, con cuidado Venga, mochila Te venga Dame, dame los polos Vale Esto por aquí Por aquí Vale, a ver si no está el vigilante No lo estoy viendo, ¿eh? Vale, sí, sí, estáis Estáis con cuidado Vale, vamos a disimular un poco 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 Vale, tío, lo que tenemos que hacer es que no mire No ve, vale, no nos está viendo Porque esto, como que tapa y no se ve nada Vale, vale, se muestra, se muestra Abre, abre, abre Cuidado Tira, tira Estoy flipando, estoy flipando Natalia, abre la mochila, abre la mochila Vale, 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 vale No tenemos, no tenemos, no tenemos, que locura Vale, tenemos que cambiarlo lo más rápido posible Vamos, Natalia, vamos, vamos, vamos Que locura, chavales, esto es lo más loco que he hecho en mi vida Dale, rápido, 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 Arca No sé ponerme esto Que se me ha enganchado, Natalia, desabrocha Pero qué haces Nuestro trabajador del cine favorito El Arca, me va súper apretado Parece que tengo un brazado súper fuerte De hacer palomitas Somos trabajadores del cine A ver si cuela con el trabajador Vamos a ver, vamos a dejar todas las cosas aquí Y Natalia, simplemente, vente conmigo Vale, venga Hola, buenas ¿Qué haces aquí? Eh, nada, somos nuevos trabajadores de aquí del cine Entonces hemos venido a, bueno, a hacer el primer turno antes de la apertura ¿Nuevos trabajadores? ¿Qué? ¿Estáis emocionados o qué? Bueno, es que no sabemos qué hacer todavía Es que me gustan las palomitas Me gustan las palomitas, sí Bueno, a la gente que va al cine le gusta las palomitas Sí ¿Y con quién, a quién os ha contratado vosotros? Eh, eh Susana Mario Bueno, a mí es Susana A mí, a la Susana, la Susana, la trabajadora Sí, eso es Susana Que María es su marido Sí, Susana No me suena mucho Susana, pero bueno Es que hay mucha gente nueva Gracias, gracias Gracias, que hagan muy bien No, me lo puedes llegar Puedes mantener la cama, no tiene la cama Escucha una cosa Quiero que digas ahora mismo que somos los mejores Ay, no me gusta nada esto Sabemos que hoy en el cine la vamos a liar Porque tienes, esos son los mejores Tienes Y los más grandes de España Así que sí Sois Los Mejores Ya, 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 ya Es un poco lia ¿Te funciona la maquia? Eh, sí ¿No mide la fiebre esto? Pero si se puede entrar por aquí sin tener que saltar Ya, es que estaba haciendo flexiones Sí, es que nos ha dicho Susana Que tenemos que ponernos fuertes Por la nueva normativa de deporte Vale, vale Yo os dejo aquí a lo vuestro A la de Compañera A compañero No sé la verdad Vale, gracias Natalia, deja aquí en la maldita Tontas chicos Que casi mañana Eres tontísima Eres tontísima Tío, casi nos pillan por vuestra culpa Vale, chavales Viene la compañera Y los 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 Vamos 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 Para ahí Para ahí Nos metemos ahí dentro Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía, chicos Creo que nos van a despedir Venga, venga, venga Para que voy a sentir el botón ¿Quién es? ¡Vaum! ¡Vaum! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Qué guapo! ¡Estamos siendo malditas de ahí, tío! ¡Qué guapo! Literalmente ¿Qué le vamos a hacer? ¡Para los dos razones! ¡Qué haces! ¡Deja de hacer la croqueta, tío! ¡Demánete! 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 ¡Si me puedo sentar aquí! ¡Qué guapo, tío! Ahora puedo ser un protagonista de cine Me voy a poner delante tú Y te voy a hacer una película Bravo, bravo, emotivo Estoy llorando Bravo, bravo, guillo, bravo Vale, vale, Natalia Vale, ya está Tú ponte así, tú ponte así Tú ponte así, tú ponte así Y ya está, ya está ¿Los nuevos? Hola, buenas ¿Qué tal? Arta, encantado Eh, se me olvidó el nombre Natalia Madre mía Ven conmigo, onda Como no pasamos esto y nos echan por tu culpa Me voy a pagar mucho contigo Me voy a pagar mucho contigo Vale, chavales Esto es una olla de palomitas ¿Habéis estado una vez? Una olla de palomitas No, ¿qué hay que hacer con esta olla de palomitas? Yo sé lo que hay que hacer Hay que meter la cara Y coger la palomita Natalia, no, no, no Que nos va a despedir esto Hay que entender primero On Sí, yo lo sé No On Ah, sí, claro Sí, sí Justo lo que estaba pensando Sí Sí Esto Mete las palomitas Natalia, mete las palomitas Vale ¿Es esto, no? No tenemos todo el día Pero sí que pone cono Esto no es un cono Es un cuadrado Da igual que no sea un cono Tú mételo Vamos, vamos, Natalia, tío Más rápido Ay, mal, que no puedo Más rápido, Natalia, tío Más rápido Se nos van los clientes Todos los clientes Cuanto más palomitas, mejor Vale, vale, vale Ay, sí, señorita Susana Cuanto más palomitas, mejor El aceite El aceite, sí, el aceite Dame el aceite, vamos Dale, botón Botón, botón, botón Aceite, aceite Cuantas más palomitas Más rentabilidad Para el cine, Natalia Creo que enteras Más clientes ¿Por qué pone aquí El sargento de hierro? Porque aquí se hace todo Como yo lo digo Vale, vale, vale Señorita Susana Ahora que hago Qué bonito peinazo Eh, hermano ¿Tú has hecho alguna vez Un pino en el cine? ¿Cómo? Mira, mira ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Vo a hacer todo lo que quiera, tío! ¡Me puedo tener lugar! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Esto quién lo ha hecho? ¿Esto quién lo ha hecho? ¡Vamos! Soy la persona más fuerte del mundo ¡Woooh! Soy Hulk, tío Mira película de Hulk Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡El de haces, tío! Déjame el ejercicio Hielo aquí Hielo Hielo, hielo Hielo ¡Dónde hielo! Más hielo Vamos Natalia, tío Más hielo, tío Más hielo Ahí, dale el hielo Ahí, ahí Mucho hielo Mucho hielo para la gente Vale Hielo, hielo Venga, tío Dale, ya está Toma Venga, ponle una Coca-Cola Yo lo sé Yo El pizorro, el pizorro ¡El pizorro, el pizorro! ¡El pizorro, el pizorro! Falta, tío El pizorro ¿Cómo se ponen a estas señoritas, Susana? La madre ¿Quién me mandaría a mí? Venga, chicos Esto es muy fácil Es muy fácil ¿Pienes al botón? Ah, vale, vale Ah, sí Que bien el botón La, la, la La Coca-Cola Te va a salir La Coca-Cola Te va a salir No, que no Más hielo, más hielo Vale, vale, vale Ya está, ya está Bien, sí que se lo toma en serio Lo de Sargento de Hierro Vale, así está de hierro Bien, Susana Está bien, está bien La tapa La tapa Dale, va ¿Cómo tapa? La tapa Vale, la tapa Natalia, me cae un de leche, tío A ver, aquí hacemos las cosas correctamente Vale, vale Correctamente Esta Esta tengo Pero esta no entra, Natalia Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Me he mareado un poquito Estoy mayor para tantas tonterías Creo yo Vuestro primer cliente Mirad Bien, soy media hora Tenéis que aprenderla súper Me va a ir Hola Hola ¿Qué quieres? ¿Qué desea? Unas palomitas y un agua Por favor Unas palomitas y un agua ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! Ya estoy poniendo nervioso ¡Ya ha agujado! Sí, 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 Susana Sí, 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 Susana Sí, 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 Susana ¿Qué hago, qué hago? ¿Lo has probado? Con la mano, ¿no? Con qué? Con un baquete Vamos, su baquete Con un baquete Con un baquete Con un baquete Nuestro primer cliente Natalia, yo, eh, tío, por favor El baquete, el baquete ¿Cómo lo hago? ¡Más lleno, más lleno! Sí, con qué no hago Con la mano no se fude Con la mano no se fude Con el vaso Vale, con el vaso, con el vaso. Más lleno, más lleno. A ver. Vale, ya, ya. Vale. Vale, rápido. No, son buenas. Están muy buenas. ¿Sí? Me tienes unas cuantas. ¿Estás comiendo mis palomitas? No, no, estamos disgustando tus palomitas. Para que sean las mejores. No, están súper buenas. Están súper buenas. Pero madre mía. Y toma, bueno, la bebida está aquí. Bueno, la tapa ha sido un error un poco. Pero es una agua, no una Coca-Cola. Es una agua, Natalia, no una Coca-Cola. ¡Qué desastre, por favor! ¿Qué agua quieres? Agua, aquí, por favor. Ahí está. Vale. ¿Qué le falta el precio? Natalia, pero en la pinta. ¿Pero qué? Vale, ¿le cobramos? Sí, le cobramos, sí. ¿Tienes una firma de alta? Sí. Ata. Espérate, no sé si le he echado sal. Eh, ya te las puedes quedar. ¿Ah, sí? ¡Ay, qué baja! ¿Me pones las otras, por favor? Bueno. ¿Pero esto qué narices es? Lo siento, señorita Susana. Bueno, yo me voy. Natalia, hemos perdido a nuestro cliente por tu culpa. Pero los tengo palomitas. Lo siento, eh, Susana. Es que Natalia es un poco rara. Pero tengo un gran corazón. Yo sé que detrás de esa cara tan fea hay una buena sonrisa. ¿Cómo le puedes decir eso a nuestra jefa estúpida? Eh, eh, eh. Oye, oye, aquí te quedas bien. Relájate, ¿vale? Nosotros recogemos todo, ¿vale? Gracias, eh, Susana. Muy bien. Yo me ocupo de todo, ¿vale? Yo también. Tú tranquila, tú tranquila, ¿vale? Gracias, eh, Susana. Adiós. Natalia, 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 Natalia. Nos van a despedir del maldito cine por tu culpa. Es que mira cómo hemos dejado absolutamente en toda la sala y no hemos ni comenzado a trabajar, Natalia. De verdad, chicos. Trabajar con Natalia es imposible. Pero a mí hay hamburguesas. Ay, por favor, chicos, suscribiros a cada que nos está al final del video porque estoy 100% seguro que van a pasar aún muchísimas, pero muchísimas, muchísimas más locuras. Suscribirte y desgracias pulsando el botón rojo y dale un bello de like porque nadie más se ha acordado en el cine y casi nos ponemos a trabajar aquí. Joder. Maldita Natalia. Tío, ¿puedo hacer hasta una je... ¿Así, tú? No. ¡El guardia de su... ¡Vale, Julia! ¡Me he visto! ¡Vale, vale, vale! ¡Esperadme a que me he visto toda la cosa! ¡Me cago leche, tío! ¡Vale! ¡Cógeme eso! ¡Cógeme eso! ¡Ah, no puedo ponerme la maldita sudadera, tío! ¡Me cago en la leche! ¡No os vamos a pillar! ¡No os vamos a pillar! ¡Y no podemos ir a la maldita cárcel, tío! Vale, vale, vale. Esto ya lo tengo por aquí. Tío, sin pregunta, sin pregunta. Es que había una gotera aquí en esta sala, ¿vale, tío? Sí, que nos hemos equivocado, que pensamos que era el baño de la sala. Ah, 8, creo que le hemos dicho. ¡No os vamos a pillar! ¡No os vamos a pillar! ¡Corre, tío! ¡Corre, tío! ¡Corre! 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 ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Calmaros! ¡Calmaros de una maldita vez! Os hemos preparado palomitas, hemos pasado absolutamente toda la prueba, hemos hecho que sin palomitas, hemos puesto la bebida, hemos hecho un montonazo de cosas, tío. ¡Sí! ¿Y vosotros qué decís? ¡Nos vamos a pillar! ¡No! ¡Ah, espera! ¡No! ¡No os entiendan, chavales! ¡Es la burlata! ¡Es la burla, es la burlata! ¡Es la burla! ¡No! ¡Es la burlita! ¡No, no te voy a maz! ¡No pasa nada, chicos! ¡Tú ya soy empleado de este maldito cineman, tío! ¡Vamos! ¡No es seguro que sentada fatal! ¡Ay, Guille, por dios, tú no sabes quién soy yo! ¡Entonces vosotros... ¡Se morirá! ¡F accuracy! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Dale. Metru daytime, metru daytime, metru daytime Todos, todos. hay una sala literalmente enorme para nosotros somos que locura tomamos aquí que nos pegue yo que sé que alguien se esconda ahí arriba yo que sé hacer lo que quieras voy yo arriba tío soy el grande Natalia mira métete por aquí tú mate aquí es que me da miedo la oscuridad no me quiero quedar sola Natalia yo que sé hay que hacer algo no me quiero quedar sola mírame dime si se me ve a ver que lleves si te quitas el chaleco mejor tienes razón tío es que yo soy un poquito despistado que viene me esconde me esconde me esconde a ver si es en un cine y va para arriba claro los reproductores así me voy a poner ahora la pantalla está guapo me dirijo hacia la planta de arriba está siendo una locura literalmente nunca he visto a nadie colándose en un cine que funciona en la que no está abandonado colándose en las máquinas de los reproductores así como hacemos cuatro suscribiros al canal por estos vídeos tan épicos porque literalmente esto en qué canal se ve en ningún otro así que chicos vamos a abrir esta puerta 3 2 1 que auténtica locura chicos mirar es la sala de máquinas lo hemos conseguido he llegado donde quería llegar acabo de entrar apago el fuego apago el fuego habéis escondido aquí eh ¿no trabajabais aquí? quiero decir que van al cuarto secreto eh como que el cuarto secreto que es el cuarto secreto venga ahora el chino se ha pillado lugar tío somos una basura tío que va a venir la policía y... no tenéis ni idea de como la he llegado entrando aquí arriba del todo ¿eh? ¿Que es aquí arriba del todo? ¿Que sabéis que vas aquí? algún día tendréis que salir no, no sé si les va a venir hasta ahora no sabéis, no, no sabéis que saldrá me sabéis que sabéis que hay un cabrón que cabrón, que cabrón, que cabrón, que cabrón que sabéis que sabéis que tenéis que que saldrá que no os hago nada os lo prometo. Salid ¿estás por aquí? jopé tío no están en esta sala me voy a entrar en las 6 No me lo creo, no me lo creo No me lo creo, no me lo creo, que locura Acabo de irse ¡Sí! No vale, es que no nos han pillado, tío ¡Vamos! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Sí, vamos! ¡Ah, tío, que estaba al lado mío, que ha subido arriba esto y estaba al lado mío! Y también vamos a por aquí al lado, pero yo me había hecho una croqueta y no me había visto ¡Ay, pues yo estaba en esos asientos! ¡Y casi también me pillo! ¡Ay, tío, lo mejor es que se ha ido a otra maldita zona! Es un poco aburrido venir a un cine y no ver ninguna película ¿Y por qué no vamos a una sala donde hay una película? ¡Me puede ser súper buena idea! ¡Para la mitad, chuches! ¡Película! ¡Plan perfecto! O sea, mirad esto literalmente para que os hagáis una idea Esto es lo que controla el cine O sea, tengo ahora mismo el cine entero en mis manos Y encima, aquí tenemos un ordenador En el cual tengo el control absoluto de todo el maldito edificio Vale, bueno, pero yo voy a buscar el reproductor ¿Dónde está el reproductor? A ver, ahí, ahí, creo que... Vale, ¿será esto? ¡Sí, sí, 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 sí! Vale, es esto el reproductor literalmente, chicos Con esto es con lo que se ponen todas las películas del maldito cine Eso es para todas las películas cuando son en 3D, en 2D Para el modo de las películas, o sea Desde aquí se hace todo Pero ahora que pienso, tengo algo bastante divertido Así que venir conmigo Así que venga Vamos a sacar por aquí Siempre tenemos que venir preparados Máximo Squad, ya sabéis, con los mejores libros Arta y mal superagentes secretos Los tenéis abajo en la primera línea de descripción Al igual que todos los libros de absolutamente toda la saga de Arta Que son la leche y nada, tapa dura Ya lo sabéis, chicos Top 1, autor número 1 Es el mejor Siempre somos los mejores Por eso Máximo Squad somos la familia que más rápido está creciendo Así que venga, chicos Vamos a darle cara Vale, vamos a usar los libros de soporte Ponemos aquí la contraseña Tengo una carpeta con un montonazo de vídeos de absolutamente todos los miembros de la Máximo Squad Así que queréis que os ponga un poquito o os esperáis al final Lo único que os voy a decir es que la pantalla de esta sala es literalmente gigante Así que voy a conectar todo Voy a esperar a que entren en esta sala Y como entren los voy a poner y se van a cagar de vergüenza Solo os digo que miréis este clip porque la verdad que el otro día pillé a Natalia durmiendo y roncando Y hay muchísimas más cosas que daros hasta el final Pero antes de todo hay que equiparnos bien para la película Sí, tío, quiero palomitas La escaneo, tío, la escaneo Mira, mira qué guapo Escaneo, te disparo Yo me llevo todo esto que llevé Sí, pues yo me heces mi firma, tío Todo guapo aquí, tío Toma, 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 toma Y yo también quiero una patata Va, que va a venir el cine, tío Que van a venir la gente de verdad Pesa por las chuches, tú Pesa por las chuches Vamos, Natalia, tío Que volta más rápido que puedo Tenemos otra justamente por aquí Vamos a leer de un montonazo en la sala Chico, vamos a hacer un montonazo de retos Vamos a divertirnos y hacer todo lo que hemos soñado durante toda nuestra vida Desde cuando éramos pequeños a hacer una sala totalmente vacía para nosotros en el cine Toma Otra Vale Va a ser el mejor día Mira, mira mis ojos O sea, este va a ser el mejor día de nuestras vidas Tengo superpoderes Puedo levantar estas cosas, tío Y está lleno de chuches Me encanta, me encanta, me encanta Me voy a hacer una bolsa enorme para ver la película Guante, bolsa Y ahora a preparar todas las chuches Un poquito de nubes super, mega de buenas, tres Vale, un poquito de sandías por aquí Sí, un poquito de huevos fritos Que también van muy bien, es mucha proteína Un poquito más de corazones, a ver si encuentro el amor aquí en el cine Un poquito de ositos Porque sí, yo soy como un peluche, soy un osito Y ya está, lo tenemos completo Vale, 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 perfecto Tenemos otra otra cosa Tengo palubitas y chuches, así que estamos preparados Vamos a ver la película No, vamos a elegir la mejor película de todas Vamos, vamos, vamos Elegí la película, elegí la película Vale, vamos a ver Hay guardián de dragón Kung Fu Panda El especialista Civil War Rivales Menudas piezas Cazafantasmas Oh, cazafantasmas A mí no me mola Reino del planeta de los simios, Guillermo, como tú Sí, tío Podemos ir a ver esa, ¿no? Sí, tío, me encanta Sí, 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 Natalia, yo lo siento muchísimo Pero somos dos contra uno Yo quiero ver Kung Fu Panda ¿Por qué Kung Fu Panda? Si tú eres muy mona Vamos a elegir reino del planeta de los simios Y a ver qué sala La uno Vale, vamos a la uno ¡Vale, corre, corre! ¡Vale, corre, corre! ¡Vale, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dios! ¡Uno, uno, uno! Acaban de entrar, acaban de entrar Guillemé y Natalia Acaban de entrar a la sala ¡Bú, ahora sí que se va a liar pardas, chavales! ¡Mirad qué pedazo de pantallas! ¡Qué locura, tío! Imaginaros que la Maximo Squad Nos ve en una pantalla así de grande algún día Chavales, qué locura Es que, mirad lo grande que es esto comparado con nosotros ¡Es que es enorme! ¡Mirad, chicos! ¡Es que es que es gigantesca, gigantesca, eh! ¡Y yo me pongo aquí! ¡Es una locura! Mirad, si yo soy un 80 de alto Esta pantalla mínimo hace como 20 metros ¡Cuánto! ¡20! ¡Dios! ¡Vale, chavales! ¡Pero la cosa es que no hay ninguna maldita película! ¡Tío, qué hacemos! ¡Yo quiero ver algo! ¡Yo también! ¡Por qué no hay ninguna película aquí puesta! ¡Pero tío, yo quería ver el reino de los simios, tío! ¡Yo quería ver a un mono! Pues nada, chicos, yo qué sé, tío Yo me voy a tomar aquí en las butacas, tío Y ya está, tío, a aburrirnos ¿Y yo qué hago, tío? Pues yo también, me tomo aquí en la butaca Al menos tenemos palomitas Qué aburrido, chicos Qué aburrido ¿Vale? Primer vídeo puesto El de Guillemette Bueno, tío, mira qué cuerpo que tengo ¿No has encontrado un cuerpo como el mío, tío? Mira ¿Qué es eso? La misma vez es súper libre Aparte estoy súper fuerte, tío Están súper fuertes Mira qué maldito brazo Y mira qué cuerpo ¿Qué más quieres? Se está cabreando un montón O sea, están flipando Guillemette, ¿quién es para qué en este vídeo? ¡Eh! Para Natalia ¿Para Natalia? ¡O para Andrés! ¡O para Andrés! ¡Eso es para que no tío! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Mirad lo fuerte que estoy! ¡Sí! Ahora Natalia se va a cagar ¿Pero quién habrá puesto...? ¡No! ¡Toma! ¡Sí! ¡Está andando durmiendo! ¡Sí puede ser una maldita momia! ¡Mirad en la boca, chaval! ¡No! 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 ¡Que brillada que es! ¡No! ¡Quítale esto! ¡Mirad la boca de Natalia! ¡Qué risa! ¿Quién estará haciendo todo esto? Eso me pregunto yo tío ¿Y por qué no hay nada tuyo? Vale, escuchadme ¿Quién es el único que falta? ¡Franela! Me acaban de pillar Bueno, fastidiados Que siempre os burláis de lindica ¡Franela! ¡No se te ocurra poner nada mía, eh! ¡Que no! ¡Aquí lo tienes harta! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Me cago en la leche! ¡Eres un cerdo! ¡Franela! ¡Me cago en la leche! ¡Eres un cerdo! ¡Franela! Por favor que apague, eso por favor que ya Bueno, Arta y Natalia, dejar las tonterías y mirar esto No, 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 no No, colita, no, colita Eso es un calcorazo Me echaba la leche, tío No, ¿qué ha grabado esto? Arta, me prometiste que estoy basado entre los dos y las puestas en el cine No me hables en tu vida, te dejo Que yo no he puesto nada, tío ¿Qué? ¿Qué brinquea? ¿Tienes esto? Vas a romper las patatas, tu novia rompe contigo ¿Qué más quieres? ¡Franera, tío! ¡Cerdo! Para que veáis que yo no soy una rata, tengo aquí un vídeo mío cagando y cantando Así que, bueno, se lo voy a poner para que tampoco se sientan malos chavales ¡Me lo creo! ¡Es planera cagando! ¡Es planera cagando! ¡Mira, está cagando! ¡Qué asco, tío! ¡Se ve el duro peludo! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Es planera cagando y lo agregiste! ¡Tú no me lo creas! ¡No me lo creas! ¡Qué auténtica locura esto! ¡No lo viste en ningún lado, tío! ¡WTF! ¡Suscríbete al canal por estas auténticas locuras! ¡Porque qué locura es ésta! ¡Qué asco, tío! ¿Habéis escuchado eso? ¡Sí, no! ¡No me va a comer mucho! ¡Comenten aquí! ¡No me va a comer seguir ahí! ¡No sé qué comer pasar! ¡No, no, no! ¡Creo que no se han encerrado, chicos! ¡Creo que no se han encerrado, chicos! ¡Clarita mierda! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Creo que no se han encerrado! ¡No, no! ¡No! ¡Dania, va, tío! ¡Intenta, va! ¡Va! ¡Intentalo tú! ¡Va, tío, tío! ¡Eh! ¡Hola! ¡Y diez! ¡Me cago en la leche, tío! ¿Qué hacemos ahora? ¡Que tengo para... ¡Perúca! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Y no, chicos! ¡Pues no sé! ¡No me quiero quedar toda la vida aquí encerrada! ¡No tampoco! ¡Vale, chavales! Esto es una locura. O sea, el guardia de seguridad nos acaba de pillar y nos acaba de encerrar. ¡Es que somos unos malditos gafes! ¡Esto ha sido culpa vuestra por colaros en el cine! ¡Cállate, Natalia, tío! ¡Cállate! Vamos a encontrar la solución. Veníos que creo que había una salida de emergencia. Mirad, chicos. Puerta de emergencia. Hay que entrar aquí sí o sí, ¿eh? ¡No, tío! ¡No, no, no! ¡Que me da igual que tenga alarma! ¡Tenemos que salir sí o sí! ¡Vamos, vamos! ¡Chicos, chicos! ¡Esto es la salida de emergencia, chavales! ¡Qué locura! ¡Está súper guapa! ¡Tú cállate, vale, Natalia! ¡Mirad! ¡Las puertas de la emergencia! ¡Shh! ¡Shh! ¡Salimos, chavales! ¡Tiramos! ¡Shh! ¡Shh! ¡Chicos! ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos, tío? ¡Eh, tío! ¡Parece un tiramero súper antiguo! ¡Mira esto, tío! ¡Mira esto, tío! ¡Mira, Star Wars, el episodio 2! ¡Es de hace muchos años! ¡Estreno 2002! ¡Estos son las malditas catacumbas del cine! ¡Hala! ¡Es que mirad todos estos malditos pasillos! ¡Franela! 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 ¿Dónde está Franela? Escúchame una cosa real, tenemos que salir del cine urgentemente, chicos, porque ahora mismo el vigilante 100% nos estará viendo, chicos. ¡Tenemos que hacer algo para irnos de aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira! ¡Spiderman mayo 2007! ¡Soy Spiderman! ¡Para ya, Guille! ¿Cómo que 2007 que estamos en lo más... de lo más antiguo? 100% nos tenemos que pirar ya porque estamos encontrando cosas como súper mega ultra raras. Tenemos que irnos de aquí ya urgentemente, chicos, porque como venga ahora mismo el segurata... Sí, bro, porque si no nos van a matar. ¡Para pues tenemos que salir lo antes posible! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 chicos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡ No lo toques, no lo toques Está enrajao el oso Un oso enrajao No lo toques ¿Por qué hay un maldito oso? Pues no lo sé, mejor si hay gente de seguridad Que no se ha hecho un ritual de estos satánicos Cuenta la leyenda que los peluches de las películas de terror Tienen las almas de los demonios Así que si lo tocas se te va a fijar el demonio Vamos a calmarnos Para, para Tiene una nota ahí dentro Tiene una nota ahí dentro No lo toques 50.000 likes Ahora mismo absolutamente todo el mundo Dándole un pedazo de like Suscribiros acá que es totalmente gratis Si habéis llegado hasta esta parte de aquí Y vamos a tocarlo Espera, que lo voy a coger en el cuello por si acaso No, no, no le ha ganado Como tengo un demonio o lo que sea La habremos cagado Vale, 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 vale No, 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 no No, 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 no Ayudadme Deja eso ahí ya Ayudadme Deja eso ahí ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa? No lo toques Para, bro, tío Tima, tima Que no va a hablar, tío Le han sacado la lengua Ayudadme, que locura Vámonos No, deja esto aquí Deja esto aquí, tío Me cago en la leche Vámonos Vámonos por aquí, ya está Vámonos Simplemente ya está Vámonos No, este es, tío, este Hostias, mirad Dos entradas al cine Vamos a ir saliendo, chicos A ver si lo conseguimos Si no nos pilla el de Guardia de Suria Y mientras tanto Ya que estas entradas A nosotros no nos sirven Porque nos hemos ganado Las vamos a sortear Entre absolutamente todos Los que comentéis Cinesa en los comentarios Y también, obviamente Dejanos un pedazo de like Y suscribiros Si no, nos podéis ganar Estas dos pedazos de entradas Totalmente gratis Me las guardaré Y daré el ganador Por Instagram Que es justamente Este, es súper fácil Silencio, chicos Silencio Silencio ¡Eso! ¡Sileno, recorri! ¡Sileno, recorri! ¡Sileno, recorri! ¡¡Sileno, recorri! ¡Sileno, recorri! ¡Sileno, recorri! ¡Sileno, recorri! ¡Sileno, recorri! ¡Sileno, recorri! ¡Sileno, recorri! Bueno, Maximo, sufuad Muchísimas gracias Por ver este pedazo del vídeo Y así que espero que os haya encantado Dale un pedazo de like Suscríbete Y como siempre decimos ¡Vive al Máximo!